Ahora, fíjense nada más, pues resulta que Televisa acaban de dar información de que, pues sí, de que ahora se están recuperando, precisamente porque entre 2015-2016 se vivió la peor crisis en la historia de Televisa y miren que han tenido varias, ¿no? En el 96 vivieron una crisis brutal en contenido cuando Emilio Azcárraga Milmo ya estaba muy grave y luego muere y luego en el 2016 empieza a desmoronarse la empresa, empiezan a caer las audiencias, pasaba lo inimaginable, ¿se acuerdan ustedes que Rosario Tijeras tenía una audiencia brutal por encima de la candidata en esa época, ¿no? O sea, 2016 fue catastrófico, pero poco a poco como que han ido tomando decisiones y creo que las decisiones las están tomando bien, tal es el caso que ahorita los riquitos también lloran, le va súper bien. Y todas las tres anteriores que ha habido, ¿no? Mi fortuna, si nos dejan, vencer el pasado, la desalmadita, ¿no? Han sido cañonazos. Entonces, pues mira, yo creo que Televisa está recuperando audiencia poco a poco, este, y están recuperando ese terreno que las telenovelas turcas verdaderamente sí les estaban pegando muchísimo, ¿no? Entonces, pues mira. Y ya les tienen miedo, por lo menos en Estados Unidos sí les compiten bonito, ¿no? Ey, sí. Sí, sí ha habido telenovelas mexicanas que sí les han dado. Que les están dando batalla. Que les han quitado el rey. El otro día un amigo me decía, mira qué curioso, dice, ahora se estrena mi fortuna de San Martín en Estados Unidos, me contaba la semana pasada que se estaba estrenando. Dice, se estrena y a mi mamá le llama la atención porque son puros actores conocidos y muy famosos. Dijo, pero lo chistoso es que, por ejemplo, ¿por qué le llaman la atención las turcas? La historia. Claro. O sea, porque los actores turcos, pues ahorita estamos ya como aprendiendo a conocerlos, pero antes no. O sea, pues ahorita estamos ya como aprendiendo a conocerlos.